La exposición de Gladys Afamado está compuesta por aproximadamente 65 obras nucleadas, sin un estricto orden cronológico nucleadas en momentos de indagatorias técnicas y en algunos casos también temáticas Hacia 1982, 83 y durante algunos años pero concentradas en esos años Gladys Afamado hace un conjunto de obras que denomina máquinas Si vemos el conjunto podemos observar que parecen chatarras, algo viscerales En los años 2000 Gladys Afamado presenta una propuesta de collage que bueno, que también tiene como antecedentes algunos artistas internacionales de juntar elementos pequeños, elementos pobres, palitos, cartoncitos, algunos metales rejillas, mostrando transparencias, otra vez el tema de la transparencia Así tenemos una serie de obras asociadas a su colaboración con el Club de Grabado de Montevideo Ella integra el Club de Grabado a partir de 1964 y permanece colaborando en ferias, almanaques, ilustraciones de poemas, de cuentos y bueno, diversas entregas del Club hasta prácticamente la lenta disolución del Club de Grabado Es un linoleo sobre papel, es la técnica más habitual en ella que se llama Dulcinea, mi amor Los títulos en Gladys Afamado son importantes Ella complementa o genera un misterio o se ríe hasta de su obra a través de su titulación